Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Estas son las personas que hacen toda la gestión frente a los FAC, que hacen los pagos con el RTM, que distribuyen el dinero, que realizan la auditoría y que rinden cuentas tanto a nosotros como a los FAC y es parte del acuerdo que se hizo con el Departamento de Estado. Entonces, miren, por tomar un dinero que no le pertenece a Juan Guaidó, que no le pertenece a ellos, que no le pertenece al Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que le pertenece al pueblo de Venezuela, cobran la bicoca de 2 millones de dólares que se lo distribuyen entre todos ellos. Y usted podría preguntarse, ¿pero qué de ese dinero sirve en algo para el pueblo de Venezuela? Nada. Cero. No, sí, Dios. Es no arreglarlo. Sí, Dios. No, no, no.